Y sentencian a 40 años de prisión a los dos imputados en la muerte de las turistas argentinas. El crimen ocurrió en Montañita, provincia de Santelena, el pasado mes de febrero. 40 años de reclusión fue la pena que se le impuso a Segundo P. y Eduardo D., declarados culpables en el asesinato de las argentinas María José Coni y Marina Menegazo, ocurrido el 22 de febrero del presente año en Montañita, provincia de Santelena. El fiscal general del estado así lo dio a conocer en su cuenta Twitter. Con la sentencia a 40 años en el caso por la muerte de las jóvenes argentinas, marcamos un precedente ante crímenes atroces. Los detenidos estaban acusados de delito de asesinato basado en el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal. Además, ellos tenían concurrencia de pena donde se suman los agravantes de violación, robo y secuestro. Luego de casi seis meses, 50 testigos y más de 200 pruebas, se aplicó por primera vez en el Ecuador la pena máxima de 40 años sobre Segundo P, autor del hecho, y Eduardo D. como coautor. Las madres de las chicas argentinas lloraron al conocer la sentencia. Además, ellas creen que hay más involucrados en el asesinato de sus hijas. Jonathan García, Gama Noticias. Gracias. Gracias.